Estuvimos participando en los 20 kilómetros de Vuelta Olegado a San Pedro el último domingo. La prueba la hicimos en 4 horas 23 minutos acá con mi compañera Paulina Marín Quesada y fue una competencia muy dura debido a la sudestada que había. ¿En qué puestos salieron? Salimos de los 153 nadadores que había en el puesto 110 y 111, sexto en la categoría de caballeros y cuarta en la de damas de mi categoría. ¿Qué sentiste en ese momento? ¿Es parte de una superación llegar a un punto, a una competencia, a tantos kilómetros? En realidad tiene que ver con una preparación que hemos hecho durante todo el año y tiene que ver con una cuestión del objetivo que queríamos cumplir y era un desafío. Y la realidad que particularmente creo que estamos muy contentos de haberlo podido lograr sobre todo en las condiciones climáticas que había y también por haber compartido la competencia con nadadores de la talla de Noelia Petty, de Patricio y de Octavio, que son campeones de aguas abiertas. Y bueno, haber podido disfrutar la carrera, obviamente en compañía de nuestros kayaquistas que eran necesarios, que eran los que nos guiaban y nos proporcionaban la hidratación y digamos durante los 20 kilómetros. ¿Cuándo se realizó esta competencia? Se realizó el domingo pasado, desde las 10 de la mañana hasta las 14, más o menos, te daban unas 4 horas de nado, pero debido a la subestada que hubo, me estiraron a 5 horas de nado. ¿Cómo es el lugar de ustedes, en ese momento, el protagónico de ser guía? Mirá, es una responsabilidad muy elevada, tuvimos una charla de prefectura previa para ver los puntos claves que teníamos que nosotros prestar atención para que el nadador se pudiese guiar bastante bien en el río, porque en realidad embarcábamos, o sea, salían de obligado por el río Paraná principal, costeando hasta San Pedro para entrar en el riacho San Pedro, o sea, no seguían por el Paraná. Entonces nos dieron puntos claves donde, unas boyas o algo, donde teníamos que hacer referencia para poder guiar al nadador a qué sentido tenían que ir ellos. O sea, por ejemplo, ellos nadando no pueden ver bien dónde están orientando, entonces uno desde el calle le va diciendo más a la derecha, más a la izquierda, vas bien, lo vas alentando, es toda una motivación porque es un nado continuo, un nado continuo se va extendiendo el nado, y lo principal es tratar de que ellos se sientan seguros, tranquilos, puedan nadar y cumplir su función, como nosotros con Mario ir cumpliendo la nuestra, siempre trabajando medianamente en equipo, a veces iba él a la par, guiándolo, yo viendo de atrás un poco que no se cruce otro kayak, porque a veces tenés ese problema de interferencia, donde un kayak se puede golpear a un nadador, y es todo un trabajo bastante arduo, mucha responsabilidad. Es mucha responsabilidad, un trabajo complejo, pero muy importante para los competidores, ¿no? ¿Hace mucho que hacen este trabajo de guía? No, no, es toda una experiencia nueva. Si bien yo compartí, coincidí con tres pasiones, el kayak, la natación y la amistad, no pasa más que por ahí también, y ese es el compromiso que nos trajo hasta acá, y compartir con ellos. Ellos cada vez que nos dicen gracias, yo les respondo que fue un honor, porque fui testigo muy de cerquita de la proeza que han hecho los chicos, nadaron con un paraná picado, realmente un viento en contra, que dificultó mucho, es más, a los mejores nadadores que el año pasado también habían participado, los demoró el viento, los demoró una hora más, así que fue una prueba dura. Y bueno, eso fue el privilegio nuestro, ver, ser testigo de lo que han hecho los chicos de cerquita, y qué mejor colaborando con la seguridad. Y además hidratarlos. Mientras tanto íbamos hidratándolos cada 30 minutos aproximadamente, y bueno, cuidándolos. Ellos en el agua, en el paraná, no se ven las barrancas, no hay orillas, entonces los ojos de ellos éramos nosotros. Sí, continuamente pasábamos por ahí, o sea, los guiábamos continuamente. Ellos pusieron todo, yo me sorprendía a lo que podían nadar, o sea, estar ya 4 horas, vos decís, 4 horas nadando continuo, cabeza en el agua, solamente sacándola para respirar. Uno no tiene muchas referencias donde está, puede ver el horario, pero no sabés si vas, o sea, podés saber si vas a mitad de carrera, pero no sabés si te faltan 5, 6, 7 kilómetros. Y me preguntaba ella en un caso, ¿cuánto me falta? Lo primero que le contesté para no desmotivarla, no sé, falta poco. Ni tenía noción cuando pregunté, todavía le faltaban como 6, 7 kilómetros, pero le dije, seguí, que ya estábamos 5 kilómetros más, y que ellas a veces comparan con otro estilo de nado de 8 kilómetros que acostumbran a nadar, donde se sienten un poco más seguros, entonces eso le da un poco más de tranquilidad para continuar nadando. Bueno, la verdad, felicitaciones tanto a los competidores como a los guías, porque son una parte importante de la competencia, porque los asuraron a ellos, y bueno, esperamos que puedan lograr nuevos objetivos. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias a ustedes.